Creo que un empleo de la funeraria tenía en su poder imágenes del cuerpo del joven cantante. Mi amor, el niño de mis ojos. Un video dentro de la funeraria donde estaba el cuerpo de Julián Figueroa antes. Tras la inminente partida de Julián Figueroa a sus 27 años, hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia, ha causado mucha indignación en redes sociales, el hecho de que varios medios apuntaran que se había filtrado un video del cuerpo del cantante, el cual había sido vendido por la funeraria donde fueron cremados los restos. La noche del domingo pasado, se dio a conocer que perdió la vida Julián a causa de un infarto a miocardio que le arrebató la vida, mientras se encontraba en la habitación de su hogar ubicado al sur de la Ciudad de México, situación que causó el asombro no solo de los medios de comunicación, sino también de todos los seguidores del famoso. Fue a través de un comunicado en sus redes sociales, que Maribel Guardia decidió despedirse y aclarar la causa de la pérdida de Julián Figueroa, pues mucho se comenzó a especular sobre su partida. Además, la famosa aprovechó para implorar respeto por su privacidad, ya que las honras fúnebres se iban a realizar solo con las personas cercanas al hijo de Joan Sebastián y de su madre. Sin embargo, pese a que Maribel Guardia intentó manejar con discreción los detalles sobre la creación de Julián Figueroa, se ha difundido que la funeraria vendió y filtró un video del cuerpo del joven. Fue a través de una transmisión en vivo por parte de la periodista Flor Rubio, donde uno de los reporteros reveló que había un video filtrado del cuerpo de Julián Figueroa en la plancha, el cual fue vendido por la misma funeraria J. García López, en donde se realizaron las honras fúnebres del hijo de Joan Sebastián, situación que causó mucha indignación en redes sociales y sobre todo en medios de comunicación. Hace ratito yo vi el video que me mostraron, donde, pues se filtra de la funeraria y se le ve el rostro blanquito, fue como Gabriel Cuevas describió dicho metraje vendido por el recinto. Sin embargo, tanto Flor Rubio como algunos integrantes de Venga la Alegría interrumpieron la descripción del reportero, pues no se les hizo correcto lo que estaba haciendo. Dicha situación fue duramente criticada por los internautas, quienes no dudaron en señalar. Para empezar, que enfermo estar viendo videos de alguien que ya falleció nomás por el morbo. Que en efecto es Gabriel Cuevas. Azteca ya se tardó demasiado para correrlo, Maribel siempre ha sido respetuosa con la prensa, que feo que algunos de la prensa no lo sean con ella. En el programa de primera mano, la periodista Aristegui habló con el abogado Francisco Hernández sobre las opciones legales que tendría Maribel Guardia contra los responsables. El artículo menciona que estas imágenes podrían tener consecuencias legales para los empleados de la funeraria si Maribel Guardia decide emprender acciones legales en su conta. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.